¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene una patita y un bracito O bueno, las dos patitas Sería porque son un cerdito Así como que en rosita Al mismo que la flor Y sus ojitos, como les digo, traen una luna Y son en violeta con líneas Y vamos con otra rosita De hecho son muchas rositas los que van a ver Y vean, está este que es como este color como naranjita Como peach Tiene un poquito de De mismo color acá en la zapatita En la zapatita Este diseño y este diseño son muy parecidos Si los ven, lo único que cambia es el tono este Que este es un como rosa más fuerte Y este es uno más bajito Y bueno, los ojos los tienen del mismo color Pero este tiene como líneas Y tiene como unas lunas Y este no tiene las líneas Y tiene como si fuera pintura Entonces esa es la diferencia Pero esos dos son de hecho muy muy parecidos Y tenemos este que es un rosa muy bajito Este me recuerda mucho a Wilbur De la película de Charlotte's Web O de la caricatura de Charlotte's Web Me recuerda mucho a ese No sé, creo que es por el color A como lo ponen en la película Pero es un rosa muy 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 bajito Este es súper lindo Y me encanta que los ojos le resaltan muchísimo en azul Y tengo este en amarillo Y bueno, este amarillo tiene azul en los ojos Como este diseño así como de Octagon o Octagon Y luego tiene naranja en las patitas Y me trae como una florecita Como un diseño acá Como si hubiera pisado pintura Y se le formaron unos detallitos ahí Y tiene los ojos de flor Este está bien bonito Me gusta este en amarillito Está muy bonito Y este otro en rosa Y este es un rosa como con tipo como violeta En las orejas y en la nariz En las patitas Y vean que bonito los ojos de este También me gustan mucho los ojos de este Y la colita también la tiene de ese mismo color Este está bien bonito Y tengo este otro Y bueno, este es igual parecido a estos dos Pero en otro tono también Igual tiene la patita de enfrente y la de atrás pintada Al igual que esto Y esta la diferencia es que tiene como puntitos Adentro de las orejas Tiene este color como naranjita Y tiene como puntitos So cute Me gusta mucho ese Y este otro, vean Este es como naranjita completamente Es un color muy bonito El que tiene este Y tiene así como si fuera como un diseño acá Como una ramita de un árbol Una florecita Y bueno, tiene sus ojos en color menta Está bien bonito Me gusta que a los cerditos Les ponen la colita del mismo color Que utilizan mucho como en la nariz Y en las orejas Eso los hace ver muy bonitos Y está este otro Y este, si ven Es muy, muy, muy parecido a este De hecho, pareciera que son idénticos Vean, las patitas son iguales El color es igual Los ojos son iguales Las orejas son iguales La única diferencia Es que este tiene circulitos en los ojos Y este tiene una cruz Es la única diferencia de estos dos Porque si ven Son exactamente iguales Y entonces, si Esos parecieron como que son así como que gemelos Pero sí La única diferencia es el puntito de los ojos Que uno tiene un puntito Y el otro tiene así como una florecita Una crucita Entonces, este Me encanta ese detalle Que son tan similares Pero tienen ese pequeño detalle Que los hace diferentes Y tenemos este Que es muy similar a este Como verán, también es muy similar La única diferencia Es que este tiene los ojos de otro color Este los tiene en azul Y este los tiene como en cafecito Pero por lo cual el resto Son muy, muy similares Entonces, bueno Y de hecho, creo que este es un poquito menos rosa Que este es como que en rosa Más marcado Este es como más pálido Pero también son muy, muy similares Esos dos Este me gusta mucho Este se me fuera como un niño Muchas de esos los veo Y pienso como que son niñas Y este se me fuera como que es un niño Como que es un cerdito En vez de cerdita Y el último es este Y este me parece que es de los Post Carpets Vean, tiene este diseño muy bonito Trae como flores acá Una flor acá en la oreja En la parte de acá Este está precioso Este tiene como que mucho diseño Entonces, bueno Pues este es uno de mis favoritos De todos los que tengo Y el último que tengo Pero sí, se lo voy a poner aquí Pero sí Estos son todos mis cerditos de OPS Déjenme saber en los comentarios Cuál es su favorito Yo definitivamente Mi favorito de todos Wow, qué difícil Pero me gusta mucho este Curiosamente El que no tiene diseño El que está así como que más sencillo Es uno de los que más me gustan O sea, me gusta mucho ese Y también me gusta mucho este Me encanta el color de este No sé por qué Creo que está súper bonito Pero sí Estos son mis favoritos En esta ocasión Y bueno mis hermosis Eso fue mi colección de OPS De esta ocasión Obviamente no es toda mi colección Es nada más de ese tipo de animal Y ya les dije yo en el video Cuál fue mi favorito de esta sección Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Y déjenme saber Qué animal quieren ver próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos